de la hacienda. Mamá, mamá, Esteban se va de la hacienda, ¿lo vas a dejar ir? ¡Detéelo, mamá! Tú y él tienen que estar juntos. A mí no me interesa estar al lado de un hombre que no es capaz de acompañarme en mi dolor. Es mejor que se vaya. No, mamá, no puedes dejar que Esteban se vaya. Ven, vamos, hay que detenerlo. ¡Déjalo! Con eso solo está confirmando que la pérdida de nuestro hijo nunca le importó. No quiero a alguien así a mi lado. Reacciona, reacciona y corre a detenerlo. Ya lo perdimos una vez, pero si ahora sí se va para siempre va a ser por tu culpa, por ser una mujer tan débil. ¡Respetame! ¡Soy tu madre!